R de Éxito, episodio 715. Nuevas tecnologías, tanto para atraer demanda con marketing digital, como para tener un acercamiento al cliente un poquitito menos técnico. Hoy día estamos hablando de vender sin vender. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. ¡Éxito! Muy contento porque estoy con Julio Mujica Leiva desde Santiago de Chile. Julio, ¿listo para la barrilla? ¡Listísimo! Julio Mujica Leiva se dedica a la capacitación de ventas en el sector Business to Business. A través del cual acompaña a emprendedores y empresarios pymes en la gestión de sus negocios. Brindando asesoría en sus planes estratégicos de negocios con foco en la estrategia comercial y ventas. Especialmente y enfocado en B2B, o sea, Business to Business. Autor de los libros En el nombre de las ventas, metodología ventas y ventas por casualidad. ¡Wow! Julio, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia. Queremos conocer al ser humano, conocerte un poquito más hoy. Encantado, Alex, y muchas gracias por la invitación. Bueno, agregar más allá de esos currículum que pueden parecer un poco pesados, ¿no es cierto? Los estudios y todas esas cosas que no es tan importante en estos tiempos. Te quiero contar que estoy casado hace 38 años, tengo dos hijos ya adultos y me gusta mucho trotar. Salgo todos los días a escuchar podcast trotando más o menos 10 kilómetros diarios. Ahora, Julio, antes de que entremos acá en tu receta completa y todas estas historias especiales que nos tienes en el día de hoy, quería retroceder un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato? El pollo alberjado con papitas fritas. Ese era nuestro plato de la cena de Año Nuevo. Por lo tanto, siempre lo esperaba porque era un plato especial. Qué sabroso suena eso, hermano. Nunca lo he probado. Ese pollo alberjado es con papitas fritas. Voy a buscarlo. Es con arvejas, es como un pollo a la jardinera con papitas fritas. Suena rico, suena rico. Ahora sí, entrando, Julio, en tus neuronas de emprendedor, de empresario, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, donde yo puedo ayudar a más gente, mi área de mayor especialización, donde puedo crear mayor impacto en esta era, en esta realidad actual, es esta. ¿Cuál sería? Con el tiempo me he ido especializando en el mundo de las ventas B2B, business to business. Y actualmente doy clases a empresas, a grupos de vendedores, directivos de venta, gente que trabaja en áreas de marketing, ahora en formato virtual. Antes lo hacía mucho en formato presencial y siempre en ventas B2B. Hago clases de eso y en este momento estoy trabajando en mi academia de ventas B2B con clases ya pregrabadas, con video, y quiero complementar eso con mi podcast de ventas B2B, con mi blog de edición semanal. Hago clases también en la universidad, alumnos de posgrado en temas de estrategias, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y además soy director profesional de algunas empresas pequeñas, medianas, algunos emprendedores. Los acompaño en su emprendimiento en esta cosa de mirar la empresa desde su directorio. Y además soy coach y mentor de emprendedores. Tengo varios emprendedores. Hay gente muy joven con la que me nutro aprendiendo y ayudándolos en sus negocios. Buenísimo. Además tiene dos libros también. ¿Cuáles son estos libros? ¿Quieres mencionarlos? Estos los escribí trotando. Ajá. En mis trotes diarios, cuando no existían todavía los podcasts, escribí dos libros. Uno es En el nombre de las ventas, siquiera una metodología de ventas. Y otro libro que hice que hace tres años, Ventas por Causalidad. Y ese nombre, que mucha gente se confunde, digamos, y dice Ventas por Casualidad. Bueno, justamente ese es el juego que quería provocar. Una vez que me di cuenta y estaba haciendo un taller para emprendedores, y decían, oye, ¿ustedes cómo venden? Ah, bueno, se dan las cosas, boca oreja. Y decía, pero no puede ser que gente exitosa en su negocio no tenga una metodología de ventas. Y ahí me metí a escribir esos libros. Ahora fíjate, todos nuestros emprendedores en alguna parte del mundo que nos están escuchando, se debaten, empiezan a crear formas de monetizar su negocio, su emprendimiento, de generar ventas. Y algunos de estos modelos de ventas son precisamente B2B, de negocio a negocio. ¿Qué estás viendo de manera consistente, de manera constante, que la gran mayoría o que muchas, muchas empresas están haciendo, que deberían dejar de hacer porque no funciona, porque no es relevante, porque ya no aplica hoy? ¿Y qué no están haciendo que, según tú, deben empezar a implementar nuevamente o empezar a implementar hoy, hoy mismo en la tarde, en su estrategia de ventas B2B? En el mundo B2B, el mundo de las empresas, es donde se desarrolla la mayoría de los negocios. Y, sin embargo, todo lo que está escrito, todo lo que está en las clases, universidad, todos los podcasts, cuando digo todo, estoy hablando más del 90%, ¿no? Están dirigidos al mundo B2C, al mundo enfrentándose al cliente final. Entonces, falta mucho de una mirada un poquito más de estrategia sobre la venta de empresa a empresa, porque la mayoría de esas ventas han recaído en personal muy, muy técnico. Gente que es especialista en la cosa técnica, ingeniero, gente experta en el mundo computacional, en fin, en su producto, en su propuesta de valor. Y le falta ahí mirar este enfoque de mirar las ventas como parte de un proceso. Entonces, cosas que no están haciendo, la mayoría está mirando esta cosa con un enfoque muy antiguo, ¿no es cierto? Este enfoque de que el vendedor tiene que ir a la calle, ir a buscar clientes, y no le han dado una refrescada al mundo de las ventas B2B en una mirada más de marketing digital, usando plataformas virtuales, tener una aproximación a los clientes desde los clientes necesitan, y no desde lo que yo sé como experto que necesitan. Hace pocos días, unos ingenieros muy técnicos me decían, oye, ¿yo qué les voy a preguntar a los clientes si los clientes no tienen ni idea de lo que necesitan? De ahí tú te das cuenta de que este tipo de negocio, este tipo de emprendimiento, necesitan una mirada mucho más profesional y de desarrollo de estas nuevas tecnologías, tanto para atraer demanda con marketing digital, como para tener un acercamiento al cliente un poquitito menos técnico. Hoy día estamos hablando de vender sin vender. Exacto. Voy a aprovechar, Julio, que te tengo aquí, rodilla con rodilla, frente con frente, acá para hacerte esta pregunta. Pongamos un caso práctico. Supongamos un ejemplo de una compañía que recoge escombros a todas las obras de constructoras. O sea, esta se encarga de llevar su camión, su trailer a estas construcciones y le dicen, ok, necesito que te lleves todo esos escombros de construcción y los botes para poder seguir haciendo este edificio o esta casa o esta remodelación. Sus clientes serían obviamente las constructoras. ¿Cómo podrías hacer como un workflow de este caso de B2B en este caso en particular? ¿Cómo sería? Primero, tener claro cuál es mi buyer persona, por decirlo así. ¿Quiénes son mis clientes? Y entender si mi nicho, si mi foco son esas empresas constructoras. Bueno, comenzar a hacer una lista de esas empresas constructoras y hacer lo que llamamos prospección nominativa. O sea, tener identificado cada uno de los directivos de esas empresas constructoras que toman decisiones y saber quiénes son. Por así decirlo, tener alguna mirada de qué es lo que, cuál edad tienen, qué profesiones tienen, a qué se dedican. Y sobre todo, entender cuál es su dolor más típico, cuál es su necesidad más típica. Y sobre esa, comenzar a tomar contacto, ubicarlos, hacerme amigos de ellos, buscando alguna relación de ellos, por ejemplo, a través de LinkedIn, que tengamos un contacto. Y primero que nada, agregarles valor. No ir a venderles, no hacer este push, ¿no es cierto? De, oye, soy experto en recoger escombros de las constructoras, de las casas en demolición y vengan a buscarme, llame ya. Eso es lo que no haría. Haría una forma de que ellos me ubicaran y tener alguna relación de confianza con ellos. Contarles experiencia, ver cuáles son las tendencias de la industria, contarles casos de éxito, tener un acercamiento. Y agregarles valor, agregarles contenido, entendiendo primero cuál es su dolor más típico. En ese mundo que tú planteas, ¿no es cierto? Uno de los dolores más típicos es que las empresas no llegan a retirar esos escombros cuando ellos lo necesitan. Entonces, siempre se demoran más y no dejan las cosas como eran. Y en lugar de ayudarlos en eso, se dedican a destruir, por decirlo así. Tienen plazos muy estrictos, tienen condiciones con sus clientes, estas empresas, bastante agotados. Por lo tanto, poder darles ese servicio que diferencie de otros que están haciendo en la industria sería un aporte súper importante. Pero primero que nada, tener claro quiénes son mis potenciales clientes. Ahí está. ¿Tú recuerdas algún momento? Ajá, el momento a lo mejor en el que le diste play a esta idea. ¿Cómo se te ocurrió? Te estabas comiendo un pollo alberjado con papata frita. Cuéntame, hermano. ¿Cómo fue la noche a medianoche? ¿Cómo fue ese momento, el génesis de esto? Porque tenemos muchísimas ideas, pero no las llevamos a cabo todas. Tenemos que casarnos con una. ¿Tú recuerdas ese momento? Hace muchos años, haciendo clases en una universidad, a la universidad la habían contratado para hacer unos cursos a supervisores de ventas y mis alumnos eran todos estos vendedores más bien dinosaurios, estos supervisores que se las saben todas, que ya han recorrido miles de kilómetros vendiendo. Por lo tanto, la primera parte de esas clases era esa mirada un poco escéptica. ¿Qué me va a venir a enseñar este a mí? Y un poco provocadora esa cosa de que, cosa un poquito absurda, ¿no? De querer ganarle al profesor. Que yo sé más que el profesor, ¿qué me vienes a enseñar a mí? Se produce ese espacio. Y bueno, tuve que utilizar el máximo de mis recursos histriónicos y hacer clases más entretenidas que nunca. Y me fue súper bien. Al final del curso, terminé con aplausos. Bueno, mi ego estaba por arriba. Y se me acercó uno de estos personajes, yo diría que el más pesado al principio, y me dijo, ¿sabes qué? Me hiciste pensar. Y ese fue un halago enorme. Y después me puse a dar vuelta y dije, yo algo debo entender de esto que lo hice pensar, que lo moví, lo saqué de sus zonas de confort y lo logré atraerlo. Entonces dije, me voy a dedicar a hacer clases de ventas. Y ahí dije yo, esto es lo que realmente me gusta, esto es lo que me quita el sueño. Y ahí empecé a estudiar y me empecé a meter en el mundo comercial, en el mundo de ventas. Y me especialicé en el mundo B2B. Pero ese momento fue súper, súper desafiante, súper, súper importante. En esta carrera de emprendimiento, en una montaña rusa, momentos difíciles, intentos fallidos, cosas que no funcionan, ajustar. Y aquí, en Recetas del Éxito, le llamamos momentos amargos, porque tienen un sabor. Y momentos dulces, momentos sabrosos. En este caso, el momento más amargo que has tenido como emprendedor. Algo que te haya pasado, que en real, que te haya dolido y que te haya dejado una gran lección. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Y qué aprendiste? Mira, a fines de los 90, escuchando en una conversación, en una reunión de directorio, que estaba con estos empresarios más pymes, yo dije, esta gente necesita alguna instrucción académica para ellos. Porque todo lo que existía en Chile, respecto de cosas escritas, o estaban pensadas en grandes ejecutivos de grandes empresas de bancos, y no había nada, desde mi punto de vista, que llegara al alcance de este pequeño emprendedor que era especialista en su producto, en su empresa, retirando escombros, digamos. Pero estábamos en una reunión de directorio, donde estábamos revisando estados financieros, y no sabía ni de finanzas, ni de marketing, ni de ventas, ni nada. Entonces dije, voy a hacer una revista para entregarles contenidos a estas personas, contenidos académicos. ¿Y cómo los voy a hacer? Bueno, teniendo yo una red de consultores amigos que estaban dispuestos a escribir, perfectos, expertos en temas tributarios, en temas de comercio exterior, y ellos me aportaban con sus escritos. Y me puse de cabeza a hacer una revista, Mundo Pyme, dedicada a este segmento. Me fue pésimo. Y me fue pésimo por muchas razones, digamos. Una de las principales razones es que estaba recién apareciendo internet. Entonces, todo el mundo, mis amigos y un montón de gente me decían, no te metas a hacer una revista impresa. Todo viene por el mundo digital. Y yo dije, muy seguro de mí, no, eso no va a ocurrir. La gente va a seguir leyendo cosas impresas. Y por lo tanto, la revista no se puede llevar un computador al baño a leer. No puede llevarse a la cama un computador. Va a seguir leyendo o en un viaje. Entonces, mi sueño ahí, y un poco obcecado, no escuché. Y metí mucha plata porque había que invertir en la revista impresa, digamos. Entonces, me la tenía que jugar y mientras tanto salí a vender. Y aquí, la segunda lección, había mucha gente preocupada de las pymes. Muchas empresas. Y me fui y tuve conversaciones con un montón de ejecutivos muy importantes que estaban dirigidos, de bancos, de empresas de telecomunicaciones, que estaban dirigiendo su publicidad a las pymes. Y me dijeron, mira, interesante tu proyecto. Déjame verlo porque tengo que llevarlo a comité. Y me di cuenta que me pareciera que mientras más grande era el ejecutivo, menos cortaba el queque, como decimos acá. Menos capacidad de decisión. Todo lo tenían que llevar. Y yo decía, oye, pero lo que te estoy pidiendo lo pagas con caja chica, digamos. O sea, no era nada tan importante, pero era mi subsistencia. Finalmente, cansé de sacar cinco ediciones de esa revista. Se editaba cada dos meses. Me endeudé con mis líneas de crédito, mis dineros. Y estuve un montón de tiempo y me fue muy mal, digamos. Claro. Ahora, en una frase para que nuestra gente de éxito se lleve la lección clara. ¿Cuál fue la mayor lección que te quedó de ahí? Escucha el mercado. Escucha el mercado. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Ahí está. Agrego algo ahí. Porque yo venía de tomar cursos en la universidad donde veía que todos los emprendedores, ¿no es cierto? Steve Jobs y todo eso, iban en contra de la corriente. Entonces decía, no porque el mercado me diga que viene internet va a ocurrir eso necesariamente. Entonces, es una confusión entre ser porfiado y apasionado con esta cosa de no tener un sentido común. Y en ese momento me falló. Ganó más lo uno que lo otro. Que lo otro. Y un momento sabroso, Julio. Uno, algo que se haya dado un gran logro, una gran transacción. No sé. Algo que haya sido una experiencia sabrosa para ti como emprendedor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas tan contento? Mira, yo te diría que no he tenido esos grandes momentos así tan especiales. Yo te diría que mis grandes alegrías, mis grandes logros son cuando una persona, porque escucha mis podcasts o porque asiste a alguna de mis clases, me dice, profe, me ayudó. Profe, me encantó. Profe, me hizo pensar. Yo diría que esos momentos son como muchos momentos pequeños. Qué sabroso, ¿eh? Sobre todo que nos retroalimenta y nos dice, guau, lo que estoy haciendo está generando un impacto en una gente. Está, en efecto, ayudando, curando un punto de dolor de alguien y está haciendo que pueda continuar haciendo esto, ¿verdad? Está provocando que pueda continuar haciendo mi pasión, lo que te gusta, lo que sabes hacer bien y todo eso. Porque aunque haya una empresa sin fines de lucro, de todas maneras tiene que generar recursos para que pueda seguir funcionando, ¿correcto? Todos necesitamos vender. Ahora, te pregunto, Julio, vendiendo, que ese tema nos encanta, ¿verdad? ¿Te gusta el picante? Un poquito. ¿Suficiente? Ok. A pesar de que vengo de Chile, lo cierto es que algunos lo pueden confundir con el ají. Un poquito, lo suficiente para que no se enreden los otros sabores. Bueno, hermano, voy a ajustar aquí mi picantómetro en el estudio porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito. Julio, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, pero sabemos que eso no funciona si queremos escalar el negocio y llevarlo al siguiente nivel. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da? Haciendo las cosas administrativas o corregir pruebas. Una persona que admires el impacto que está teniendo con su clientela, con su relación de business to business, con su producto, con su servicio, algún emprendedor, ¿quién sería? Escucho todos los días tu podcast que me parecen excelentes y aprendí mucho de marketing digital con Joan Bolúa, el podcast que tiene de marketing online. Qué bueno y que estuvo aquí también en Receta del Éxito. Ah, mira, no sabía. Qué admiración. Tu siguiente gran paso. ¿Cuál es, Julio? Estoy obsesionado con llevar a la práctica, al éxito, a mi academia de ventas B2B y estoy enfocado en eso muy fuerte. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? No gastes mucho. No gastes mucho. ¿Tu hábito de oro cuál es? Trotar todos los días, escuchar podcast. ¿A qué horas de la mañana? No tan temprano. Despierto bien temprano, pero ahí saco mi Sudokus y leo el diario y luego salgo a trotar tipo ocho y media, nueve de la mañana, una hora más o menos. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Julio, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué hay detrás de esas neuronas cada vez que das todas estas clases, detrás de tus libros, detrás de esa relación con los empresarios? Dice así, fíjate. Por un momento, ponte en los zapatos de uno de nuestros emprendedores o aquellos que estaban a punto de lanzarse y emprender y crear una relación B2B. Y hoy te escuchan hablando con el chispiado Vale y dice, wow, esa historia de Julio Mujica es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o para finalmente dar ese paso que he estado pensando por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo, todo se le va a Julio, ¿verdad? Se acaba todo, pierdes todo. Pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes al día de hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad que Julio Mujica haría en los primeros 30 días si tienes que emprender desde cero hoy. ¿Qué harías en esos 30 días, Julio? Mira, tengo en mi cabeza un montón de ideas y cosas que quisiera emprender. Lo primero que haría sería replantearme mi Ikigai. El Ikigai, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sentido de la vida, con una lógica japonesa que se hace varias preguntas, ¿no es cierto?, si hay algo que el mundo necesita, para qué soy bueno, lo que me apasiona y si algo me da dinero. Y sobre todo las dos preguntas centrales, aquellas cosas que me apasionan y las que hago bien. Lo primero que me preguntaría si eso que estoy pensando realmente me apasiona y si lo hago bien. Si está dentro de eso o, dicho de otra manera, si hay cosas que no están en eso, las voy descartando automáticamente. Por lo tanto, lo primero que haría sería rediseñar mi Ikigai. Lo segundo lo llevaría más a la práctica y que era lo que hacía antes de descubrir el tema del Ikigai, era hacer un modelo de negocios con una metodología Canvas, una forma de mirar estos nueve bloques, ¿no es cierto?, porque te da una mirada más estratégica del negocio. Y escuchar mucho, googlear mucho, mirar mucho antes de poner el primer peso en eso, pensar mucho y escuchar mucho, conversar mucho con otras personas acerca de esto. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Julio Mujica. Julio, podría pasar horas, hermano, hablando aquí contigo de todo esto porque nos encanta, ¿verdad? Todas estas historias espectaculares. Julio, ¿cuál es la mejor forma de que nuestra audiencia, gente de éxito, conecte contigo con lo que estás haciendo, con todo el impacto que estás generando? Luego una frase de éxito, una frase que te guste y nos despedimos. Excelente. Mira, estoy desarrollando, ya estamos casi, casi, casi arriba con mi nuevo sitio web, juliumujica.com, fácil de acordarse, donde tengo mi academia de ventas B2B. Y ahí tengo el formato en tres formas, digamos, a través de clases con videos, a través de mi podcast de ventas B2B, a través de mi blog. Así que si quieren conectar conmigo, ubíquenme por juliumujica.com y ahí están todas las formas, están mis teléfonos, están mis correos, mi forma de llegar. Y frases preferidas, te voy a dar tres. A ver. La primera, en la pyme, alguien se debe duchar pensando en a quién le voy a vender hoy. Ahí va, bueno. Dos, las empresas no le vendan a empresas, son personas que le compran a personas. Y tres, el que sabe vender nunca será pobre. Ahí está, Julio, hermano. Qué gustazo tenerte en Receta del Éxito. Que no sea la última, será hasta la próxima. Encantadísimo, Alex. Desde ya te voy a invitar a mi podcast, al de ventas B2B, para que conversemos un rato también de tus recetas de éxito. Así será. Hagamos que suceda. Julio, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Julio Mujica. Y tendrás acceso a la transcripción de esta conversación, si prefieres leerla, al audio, los enlaces, las redes, la página de Julio, con todos los que nos compartió hoy. Su receta completa está allí. Y sobre todo, si historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos exitosos en alguna parte del mundo, hacen clic con tu vena de emprendimiento para que no te rindes, que te llenan de energía, de motivos, de si se puede, ¿verdad? Y de no te rindas, son las que hacen clic contigo. Entonces, suscríbete a este podcast, compártelo con alguien que pueda estar necesitando esta información, haz tu obra del día, pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en www.Recetadeléxito.com. Diagonal reto. Nuevamente, www.Recetadeléxito.com. Diagonal reto.